Vamos a ser aprovechando la tecnología, ¿no es cierto?, este fantástico mecanismo que se llama Zoom, ¿no es cierto?, esta herramienta de la comunicación que se llama Zoom. Vamos a ir hasta Santa Cruz y quiero agradecerle muchísimo la gentileza que tiene de compartir unos minutos con nosotros el periodista Gerson Rivero. Él es periodista, él vive en Santa Cruz, es un hombre de larguísima experiencia en el ámbito del periodismo. Le estamos mandando un saludo afectuoso aquí desde las alturas de La Paz. Gerson, en principio, insisto, muchísimas gracias por la gentileza de charlar un ratito con nosotros y nos va a encantar, obviamente, escuchar tu percepción, tu criterio, tus ideas, cómo estás viendo todo este conflicto allá en Santa Cruz. Bienvenido, un fuerte abrazo otra vez desde La Paz, Gerson. Gracias, igualmente, un abrazo a los compañeros, ahí lo vi a Diego, que es un gran amigo, a todo el equipo y a la gente que nos está viendo. Y nos esperemos contribuir de manera más o menos objetiva con nuestra percepción de lo que está sucediendo, ¿no? Así va a ser, no tenemos la menor duda, Gerson. Un primer balance, ¿qué te dicen todos estos días de paro? Cuando se anunciaban estas medidas, tú pensaste que iban a llegar hasta este momento, que iban a durar tanto tiempo. Un poquito tu balance, ¿cómo has estado viendo estos últimos días? Lastimosamente, se cumplió algo que veíamos venir ya hace un par de meses, cuando empezó la discusión, porque creo que lo último que importa, lastimosamente, en este conflicto es el censo, sino se ha llevado todo a una pulseta política, donde, a mi parecer, han fallado los cálculos de uno y de otro lado. Me parece que hay radicales de uno y otro lado que nos llevaron a esto, y hay personas de uno y otro lado que genuinamente buscan salir del conflicto, pero se topan con esa resistencia de los más radicales, ¿no? Y, lastimosamente, quienes pagan las consecuencias, pues, es la gente, es el pueblo. Estamos en una situación de indefensión, de tensión, de crispación. La gente está saliendo cada vez más a las calles, de uno y de otro lado, no por una convicción necesariamente, sino porque la situación ha llevado a buscar, digamos, desahogo y fuga e incluso necesidad, hambre, lo cual va complicando más el panorama y, lastimosamente, veo que las voluntades políticas para resolverlo se enfrentan internamente a voluntades políticas para lo contrario, ¿no? Vamos a tratar de desentrañar un poquito, ¿no? ¿Qué motivaciones son las que están impulsando este paro? Mucha gente ha considerado que existe cierto tipo de disputas en el seno del propio Comité Pro Santa Cruz que aparentemente van a renovar autoridades, es decir, un elemento. Otro elemento, la gestión deficitaria del señor Luis Fernando Camacho, dicen muchos que estaría tratando más bien de esconder un poco aquel tema, denuncias de corrupción, etcétera, una suerte de disputa con el gobierno, ¿no es cierto? En fin, más una cuestión política, ¿no es cierto?, cuando todavía falta tanto tiempo para las elecciones, en fin. ¿Qué serían o cuáles serían, a tu juicio, las motivaciones, en el caso particular, de las principales cabezas visibles del movimiento allá en Santa Cruz? Hablamos de Camacho, hablamos del señor Romulo Calvo y, por supuesto, de Vicente Cuellar. A ver, motivaciones, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene por detrás? Y también, por supuesto, lo que tú has descrito y has dicho, hay radicales en ambos lados, ¿no es cierto?, un poquito describir cuál es tu percepción de lo que está pasando del lado del gobierno. A ver, empezando por acá, la figura de Luis Fernando Camacho es una figura que emerge del conflicto y termina siendo el único que gana con el conflicto y viene de una gestión muy cuestionada con denuncias de corrupción, de falta de gestión, de poca ejecución y una baja en su popularidad que está documentada y está comprobada y ahora aumenta porque, curiosamente, es una figura que emerge, como dije, del conflicto y termina siendo el único que gana a nivel departamental con el conflicto. A nivel del gobierno, creo que se hizo el cálculo de que con una radicalización del conflicto se podría llegar a, de una vez, terminar de hundir la figura de Luis Fernando Camacho y creo que ahí hay un mal cálculo. Si es que se hizo eso premeditadamente como cálculo político, me parece que no fue un buen cálculo. Parecía que sí, pero cuando estaban ya casi capitulando cuando ya se habían desmarcado el rector y el líder cívico ocurre lo de la guardia y a mí me llama poderosamente la atención lo que sucedió en la guardia y me queda la sensación de que de ambas partes hay ciertas voluntades de no concluir con este conflicto, ¿no? ¿Qué ganan? Uno se pregunta, ¿qué ganan con el conflicto? Bueno, hay muchas teorías políticas que nos dicen, pues, que quienes ganan con los conflictos, ¿no? Se generan relaciones de poder, de sometimiento, disputas internas, ¿no? Que no me atrevería a señalar, no tendría la capacidad de señalar directamente a quién o a quiénes, digamos, pero a mí, porque una cosa es lo que se publica y otra cosa es las cosas que uno se entera que no se publican porque no hay las pruebas suficientes, pero hay indicios de que existen, digamos, estas polarizaciones internas, ¿no? Tanto dentro del movimiento cívico, universidad, gobernación, como de parte del gobierno. De acuerdo. Tú mencionaste un momento, un episodio, ¿no es cierto?, que es esto de la guardia. ¿Tú crees que, evidentemente, ha sido probablemente un pico de violencia? Probablemente, y esa es nuestra valoración, exacerbada un poquito por la mediática, que se ha concentrado en el lugar como si fuese el epicentro de una tercera guerra mundial, cuando en realidad Santa Cruz, por otros lados, fluía con la absoluta normalidad. Pero bueno, más allá del espectáculo televisivo que haya querido mostrarse y que pone de manifiesto un momento muy tenso, muy violento, independientemente de ver quién fue más violento que el otro, pregunta, ¿será ese pico, digamos, de violencia del cual ya se va a retroceder? ¿O podríamos esperar otros picos de violencia? Hay mucha gente que teme que esto más bien vaya increciendo. ¿Cuál es tu percepción, Gerson? Espero que no. Y bueno, y bien que menciona lo mediático, porque lo mediático ahora es lo real, es un arma más de guerra, ¿no? No solo aquí, en el mundo entero, y es de manual. Evidentemente, el conflicto ha sido, no ahora, pasó lo mismo en el 2019, magnificado a través de los medios. Afortunadamente, se choca con una realidad que es que la gente no quiere más conflictos, no quiere más, quiere paz, ¿no? Quiere tranquilidad. Y eso se ha visto cuando se intentó exportar, de comillas, la demanda del censo a nivel nacional. Y se nos dijo, mediante los medios, el Beni va a parar, Tarija va a parar, La Paz va a marchar, Cochabamba va a marchar. Así, en términos absolutos, y bueno, no es Tarija, no es el Beni, no es Cochabamba, no es La Paz, son sectores minoritarios de cada lugar que están por un interés político queriendo hacer parecer de que es una demanda nacional, lo cual no es cierto. Asimismo, evidentemente, se transmitió en vivo prácticamente el conflicto en la guardia y eso pues da mucho que pensar, porque además se lo transmite, es casi simultáneo al anuncio hecho por el vocero Richter llamando un diálogo. O sea, acababa de, es más, creo que seguía en conferencia de prensa todavía Mauricio, perdón, Richter, Jorge Richter, y ya estaba comenzando, bueno, hay que decirlo, la represión policial en la guardia y el consecuente, la consecuente reacción y desenlace que hubo en este municipio aledaño a Santa Cruz, que por lo, por cierto, o sea, venía muy tranquilo, muy tranquilo, no había pasado nada hasta entonces y de hecho ahorita tampoco está pasando mucho, ¿no? Hay cierta tensión, además, fíjense que esa tensión que se genera también es artificiales por la llegada, puedo usar comillas, de las hordas que vienen a Santa Cruz. y ¿quién ha visto las hordas? Además, como las grafican, parecieran que vienen los orcos del Señor de los Anillos y son marchas de campesinos y marchas locales, además, o sea, quienes más han aparecido en las calles protestando son gremiales que viven acá en Santa Cruz. No hay esa, no es real esa invasión que pretenden decir cuando hablan, por ejemplo, del cerco a Santa Cruz como que fuera un acto de guerra, así, que incluso lo llaman terrorismo y qué sé yo, es una acción mediática, o sea, lo mediático se ha vuelto un arma más de guerra, de términos políticos, no necesariamente, pero incluso en conflictos mayores también está considerada la prensa lo mediático un arma más y eso está sucediendo en parte acá, ¿no? Estamos con Gerson Rivero, periodista, que nos está haciendo su interpretación en el Vive en Santa Cruz, realiza su tarea periodística allá en Santa Cruz. Tú decías hace un ratito, de pronto se ha hecho un intento, un esfuerzo para tratar de volverlo nacional, ¿no es cierto? Siguiendo un poco la receta que les dio una persona que ahora mismo está fuera del país, ¿no es cierto? Y les recomendaba y les decía, lo que ustedes tienen que hacer son dos cosas, primero, hagan que sea nacional y segundo, que sea a nivel internacional. Un poco la estrategia quizás internacional, otra vez la punta de lanza, pueda ser CNN, que ya anoche le hizo la segunda entrevista al señor Calvo en poco tiempo, solamente a él, ¿no es cierto? No hay contraparte, no hay réplica, no hay nada, no sé si el gobierno no se la ha pedido o no considera pertinente hacerlo, pero digo, más allá de todo, de pronto un televidente de CNN que no está siguiendo esto, que no conoce los pormenores de lo que pasa en Bolivia y de pronto ve matizando esa entrevista las imágenes de la guardia, ¿no es cierto? Con todo ese contexto que hemos descrito y segundo, escuchas a un cívico que dice, nosotros lo único que queremos es pacificar, pero estos perversos del gobierno lo único que quieren es violencia, ¿no es cierto? En fin, haciendo entender como que ellos son los que están buscando el diálogo con desesperación y es el gobierno el que les está dando la espalda, que es un poco es el escenario que han presentado en estas dos entrevistas, claro, de pronto puede generar algún tipo de confusión, alguien que no está prevenido necesariamente lo que acontece acá. No sé, ¿en qué medida esto pueda de pronto influir y pueda crecer a nivel internacional, considerando además el contexto diferente que se vive, por ejemplo, respecto del 19? Claro, yo creo que no es todavía de interés internacional, cuando uno ha hecho periodismo internacional, a mí me tocaba hacer periódico, las noticias internacionales que ameritan publicación son las donde hay muertos y yo me temo que se esté buscando una escalada de conflicto a tal punto, porque el momento que, si bien ya hubo un caso en Puerto Quijarro, no hay esta figura de la muerte por represión, por conflicto directo, bueno, que lastimosamente han habido en otros casos. Mientras eso no suceda, no creo que Bolivia sea noticia internacional, pero obviamente los medios interesados, como es el caso de CNN y particularmente de este periodista del Rincón, van a tratar de ponerlo en la agenda, pero creo que hay otros temas mucho más prioritarios para la agenda internacional. sin embargo ese es el temor de que aumente una escalada de violencia y que se hable además con tanta naturalidad de uno y de otro lado diciendo están buscando un muerto, están buscando un muerto, a mí se me paran los pelos cuando escucho que se hable con tanta naturalidad de esto como una estrategia política, no puede ser la muerte una estrategia política y hay que ser autocríticos digamos uno de los periodistas cuánto cargamos la tinta para contribuir a ello y dos el gobierno sabe sabía desde un principio que esto iba a ser así y me extraña en algunos casos de que no no haya evitado o no haya intentado evitar que se que se llegue a esta situación como ha sucedido en otras ocasiones porque evidentemente esto es un conflicto artificial y el trasfondo es medir fuerza y en esa medición de fuerza hemos quedado empantanados porque los cívicos se han dado cuenta que en Santa Cruz hay una resistencia sin que venga nadie de afuera es una resistencia interna porque vivimos en una ciudad que el 60% es migrante por lo menos y de los 40 que quedan un 20% son hijos de migrantes entonces si bien no es una fórmula mágica de que migrante masista pero los discursos que se que se manejan entre los los de acá y los que vienen en algún momento pues genera ciertas adhesiones que van más allá incluso del MAS o del gobierno y de los cívicos se lo dijo anoche justamente el señor Calvo al periodista este le dijo justamente es gente de afuera que está viniendo a hacernos daño y claro un señor que no necesariamente conoce la realidad obviamente se la come se la cree estamos hoy 3 de noviembre del año 22 diferencias son del 3 de noviembre del 22 al 3 de noviembre del 19 porque hay muchos nostálgicos que solamente piensan que estamos prácticamente en el mismo derrotero ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿qué recoges allá de las sensaciones de la gente en Santa Cruz? Evidentemente algunos bueno hacen la extrapolan a esa situación pero son muchísimas las diferencias ¿no? sin embargo en la en lo simbólico resaltan algunas cosas ¿no? como por ejemplo los cabildos la figura de de camacho la religión el uso de la de la religión pero incluso ahí es diferente ¿no? un elemento no no lo estoy diciendo en orden prioritario sino como se me va viniendo a la mente es la participación de la gente aquí en Santa Cruz descartando además lo que dije anteriormente de que no es nacional y en 2019 había una movilización nacional hoy está empezando a salir a las calles pero los anteriores diez días o los primeros la primera semana era un bloqueo de de llantas y y literalmente de pititas digamos porque la gente acató el paro y dejó su su no estaba en su punto de bloqueo activo hoy con la crispación que ha habido están empezando a salir a las calles pero de ninguna manera en 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 la dimensión que fue el 2019 y el 2019 no hubo resistencia alguna porque había mucho miedo de de los que estaban contrarios al paro y ahora no digamos la zona sur la zona sur de Santa Cruz que son las las famosas ciudadelas donde vive la mayor parte de la población en todo caso y son las los sectores más populares hay una vida casi normal o sea existen bloqueos pero en la villa el bajío el plan la pampa que este son tienen sus propios barrios hay barrios donde no no para o o en las provincias o en el norte de acá de Santa Cruz mismo más allá de la guardia que está el torno son municipios que digamos ya son parte de la región metropolitana el paro no no fue nunca contundente tan contundente por ejemplo el comité cívico da días para abastecimiento pero bueno hay mercados que están abriendo todos los días ¿no? y no hay la fuerza necesaria como para este obligar a esos sectores a parar ese es un un factor claro luego la motivación digamos la motivación del 2019 era aparentemente mucho más fuerte ¿no? es decir se trabajó además durante meses antes de las elecciones de un de un posible fraude y este y eso sirvió luego de ley motiv para 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 lo para todo lo que pasó hoy el censo como digo ni siquiera a la propia población cruceña le termina de convencer que sea necesario sacrificarse tanto por este censo lo van a hacer por una cuestión o lo hacen por una cuestión identitaria y por el rechazo que todavía se mantiene hacia hacia el más y algo muy interesante no está Evo Morales al frente y por eso llama la atención los constantes las constantes menciones y el tratar de involucrar y de poner a Evo Morales detrás de todo esto y objetivamente de de lo que yo he investigado y lo que he indagado no no es la intención de Evo Morales estar dentro de este conflicto sin embargo su figura es utilizada justamente para para manejar la polarización que 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 se que se pretende sea como la del 2019 Gerson a lo que tú has aportado en tu análisis te comento aquí con Diego justamente veíamos día a día y nos pareció nos dio la sensación no sé si tú la compartes nos encantaría escuchar tu reflexión al respecto un elemento que ha sido diferente distinto esta vez fue el tema de los empresarios en anteriores paros en anteriores medidas prácticamente los empresarios trabajaban tranquilos no cierto no tenían ningún tipo de sobresalto tenían los pases respectivos con los cuales podían pasar por los puntos de bloqueo etcétera nunca fueron incomodados sin embargo en esta ocasión hubo ya algún medio que se animó a llegar hasta el parque industrial mostrar cómo trabajaban no cierto que la actividad para ellos era absolutamente normal no cierto la propia autoridad de energía eléctrica dijo hay más consumo ha habido más consumo en estos días de paro que en otros días no cierto en fin una serie de elementos que aconsejaban que los empresarios evidentemente no tenían la dificultad y el paro era para sus propios trabajadores no cierto que tenían que ver cómo llegaban porque no podían faltar ni llegar tarde y obviamente para el resto de la población entonces un momento en el que la gente dijo bueno señores si vamos a parar paremos pues no surgió la denuncia de cómo le han cortado el gas al parque industrial pero para qué quieren gas si estamos en paro se preguntó mucha gente tú crees que ese es un matiz que también ha jugado un poquito en contra de los propios organizadores del paro recuerdo ahora mismo una declaración del presidente de los avicultores de Santa Cruz que dice el señor Calvo nos dijo cuando pedía nuestro apoyo que nos iban a garantizar el tránsito pero fíjense no estamos pudiendo movernos un poco así no sé si se desordenó un poco la cuestión respecto de otros paros ¿tienes alguna lectura sobre esto? por supuesto y ahí es donde me refiero que digamos los sectores populares que no están a favor nunca estuvieron a favor del paro hoy se organizaron bloquearon dos sectores estratégicos los hidrocarburos o sea el abastecimiento de combustible y bueno el cerco ha sido una figura que no se esperaban entonces hoy hay un real desabastecimiento y veo que que ponen la justo la la embotelladora de Coca-Cola y si ven ahí en ese ahorita salió una imagen del mercado si ustedes van a los mercados no van a encontrar el producto más consumido en Santa Cruz que es el pollo Sofía esos pollos que se ven ahí se llaman pollos mairaneños porque se producen en Mairana y es lo que está en oferta ahora y a un precio más caro estos pollos generalmente son mucho más baratos que el pollo Sofía Sofía Inva yo digo el pollo digamos procesado industrializado entonces este desabastecimiento era algo que no sucedió en 2019 y hoy sí y eso ya aprieta aprieta a los más a los más necesitados evidentemente y bueno el AM no hay un movilizador más fuerte que el hambre me parece para demandar que de una vez se acabe se acabe esto porque imagínense que además de que no hay ingresos los que tienen ingresos no tienen que comprar como dicen muchos memes por las redes sociales querían que nos parezcamos a Venezuela pues nos están haciendo parecer a Venezuela un par de preguntas a Venezuela que se muestra internacionalmente digamos de acuerdo Gerson un par de preguntas más que quiero hacerte una vez más agradecerte por la generosidad que nos regales tanto tiempo dos factores que parecía que iban a ser importantes en determinado momento por un lado el arzobispo de Santa Cruz no es cierto que en los tiempos de Valverti era casi como una voz que no se discutía no es cierto una voz que se acataba pero de pronto ahora no es cierto con este arzobispo que en unas homilías estaba todavía un poco coqueteando diríamos o de alguna manera alentando verdad el tema del paro y que de pronto un día rompió el esquema y dijo no puede ser que por dos personas como dicen por ahí todo el pueblo esté sufriendo una cosa así haciendo me imagino alusión a Camacho y a Calvo no sé si lo habrá hecho a Camacho y al presidente no tengo idea pero bueno lo sintetizó de esa manera y un segundo actor Johnny Fernández el alcalde de Santa Cruz de la Sierra el municipio más no sé si es el municipio más poblado de Bolivia ahí quizás ya podríamos tener alguna duda pero digo la fuerza la potencia de ese líder que en determinado momento se ha desmarcado y ha sido muy explícito al hacerlo no ha ido al cabildo no ha participado en otro tipo de reuniones donde se tomaban decisiones no ha sido un fervoroso impulsor del paro ni mucho menos pero en determinado momento también un poquito empezó a decir bueno el censo tiene que ser el 23 etcétera ¿cómo ves cómo analizas los factores Leigue diríamos por un lado y Fernández por el otro hay un trasfondo que bueno yo tengo una tesis de que hay una élite cruceña tradicionalista la que además se percibe a sí misma como digamos blanca y que transmite eso sobre todo a través de sus medios de comunicación que era además dueña de los absoluta de los medios de producción los medios de comunicación y de la representación política que hoy está en cuestionamiento hoy ve perder sus privilegios por diferente básicamente por la gran migración que se ha dado y porque estos sectores migrantes ya tienen poder económico y tienen también representación política esa representación política está encarnada básicamente en este momento por Johnny Fernández y Johnny Fernández ha tenido la habilidad es un político que a mí particularmente nunca nunca lo he seguido no tengo digamos ninguna simpatía por él pero analizando objetivamente o sea su habilidad es 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 de destacar porque uno dice qué loco cómo se le o sea porque hay que parárseles digamos a la élite cruceña como ha hecho él eso era impensable hace años atrás pero no es que esté loco el que él ha hecho cálculos y tiene cómo arroparse por los un gran sector de la población que son los sectores populares que además le ha ganado de mano hoy por hoy esa representatividad al propio más digamos que quedó esos sectores quedaron un poco huérfanos respecto al más y sus divisiones internas y quien los está capitalizando es Johnny Fernández entonces él sabe que tiene un capital político como para hacerle frente no sé si le irá bien o no al final pero hasta ahora o sea se mantiene vigente y respecto al arzobispo se habló mucho de que es una figura utilizada intencionalmente por el papa Francisco para romper un poco digamos esa imagen de tan etérea de la de la curia en Bolivia entonces él es un es un indígena viene de sectores populares trabaja con sectores populares y su discurso originalmente si bien no es nunca fue muy politizado pero sí tenía un discurso o sea sigue un discurso digamos de la doctrina social de la iglesia y al principio bueno tiene que regirse a a los a la línea conservadora y dura que todavía se mantiene en la conferencia episcopal sin embargo ha tenido el tino digo yo o no le ha quedado otra que que optar por el sentido común en el en este conflicto sobre todo y lo cual me parece que le va a generar cierta desconfianza con las élites para mí eso es una buena noticia en realidad pero vamos a ver cómo cómo reacciona pero tanto estos dos ejemplos que me estás preguntando para mí son síntomas de que algo está cambiando en esta sociedad cruceña de que las élites tradicionales sienten que están perdiendo su su poder sus privilegios sempiternos que tenían y y parte de ese discurso agresivo al que se ha retornado racista xenófobo etcétera etcétera conservador son los coletazos de una fiera herida que 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 siente realmente se siente realmente amenazada vamos a la pregunta del millón si me la guardé para el final la la bala de plata diríamos decíamos hace un tiempito cuando justamente se hablaba de ir adelante con este paro que a veces resulta relativamente fácil o más fácil ir a empezar el paro que después salir del paro no porque no sabes cómo vas a salir en qué circunstancia si vas a salir ganancioso vas a salir perdidoso no es cierto es un escenario absolutamente incierto la pregunta del millón cómo se sale de esto crees que esta convocatoria que ha hecho ahora el gobierno no es cierto de convocar a la mesa técnica para mañana en Santa Cruz sea ya la salida definitiva que se levante el paro y que todo vuelva a la normalidad o tú crees que está faltando algún elemento más para que finalmente unos y otros se sientan ganadores o no tan perdedores debo decir con total honestidad que en este momento la pelota está en la cancha del gobierno ha quedado evidenciado que ha evidenciado la división en el otro lado y que no sé qué tan grande vaya a ser la fractura con el tiempo entonces ceder en algunas cosas para lograr la pacificación creo yo que eso está en manos del gobierno en este momento sin descontar obviamente que nuevamente haya un un dinamitazo por ahí de parte de los más radicales del otro lado yo espero que ya estaba encaminado de hecho ya estaba encaminado un pedido si se acuerdan del propio Calvo y de Cuellar un pedido casi clamoroso de una vez vamos al diálogo porque a ver la la situación no da para mucho más como digo hay hambre y el hambre es un disparador muy fuerte pero no quiero pecar de drástico pero no sé si les importará tanto el hambre como el que los empresarios estén perdiendo tanto dinero dejando de ganar porque en realidad no pierden y la presión subterránea más fuerte viene de ahí a mi modo de ver de de los sectores empresariales porque el el cerco no lo tenían el cerco el desabastecimiento las dificultades con con el combustible ese pequeño aumento o bueno que sigue todavía las restricciones para la exportación eso no lo tenían presupuestado me parece y la presión bien más fuerte viene viene de por ahí no tanto bueno también por lo que pase el pueblo pero que sea más determinante para mí es la presión empresarial y nos estamos dando tiro un pie en el en el en el en el departamento más capitalista que existe o la ciudad más capitalista que existe en Bolivia yo he sabido por ejemplo de reuniones con con empresarios extranjeros que han tenido que sortear bloqueos y entonces a la hora de reunirse dicen ¿cómo vamos a invertir acá? y los los interesados tratando de explicarle no esto es momentáneo esto aleja cualquier intento de inversión y va totalmente contrario al discurso liberal capitalista del empresariado y de la élite política cruceña le voy a preguntar al al jerson estudiante de parapsicología y de futurología se va a hacer el censo en 2023 o en 2024 qué te dice tu tu bola mágica yo creo que va a ser el 2024 lastimosamente y eso también hay que decirlo el gobierno se aplazó o el INE se aplazó tenía que ser este año y por lo que yo he indagado o sea faltan muchas cosas por hacer y para que sea un censo realmente inclusivo tiene que tendría que ser el 2000 lo más temprano del 2024 si lo pueden estirar al 2023 bueno sería en octubre qué sé yo pero al final lo que importa son los son los son los resultados y los resultados sí tendrían que estar en el 2024 independientemente que se haga el 23 o en enero del 24 ¿no? me me preocupa más de que estén los resultados a tiempo de que el censo en sí ¿no? coincidimos y creo que por allí también hay un acuerdo ¿no? lo decía el vocero que hay casi coincidencia en que la redistribución por ejemplo tanto de los recursos económicos como de los curules eventualmente se haga no más tarde de octubre del año 24 y creo que en eso hay consenso aquí un poco la discusión sigue siendo si va a ser el 23 como a mí se me ocurrió que sea o va a ser el 24 como de pronto técnicamente es más conveniente en fin estaremos atentos Gerson oye realmente ha sido un deleite escucharte te agradezco muchísimo por la posibilidad de regalarnos esta tu interpretación te agradezco muchísimo y bueno seguramente algún ratito volveremos a molestarte para quitarte unos minutos y conocer tu criterio de cómo van las cosas entre tanto te mando un fuerte abrazo un cariño grande aquí Diego también te manda un fuerte abrazo hasta Santa Cruz así que bueno pues será hasta nuestro próximo encuentro Gerson ok a la orden y con gusto muchas gracias ha sido un placer Gerson Rivero que es periodista allá en Santa Cruz estuvo compartiendo estos minutos con nosotros vamos a